y muy buenas a todos soy torcipi bienvenidos de vuelta al canal y bueno yo os traigo la parte del reverser del lane larcher canon que bueno no os pude traer el viernes que os dije que iba a subir porque pues básicamente no en el link estaba caído y no podía grabar y de hecho y los servidores no van muy bien no sé si os dejaré un clic quizás ahora en pantalla para que veáis que bueno no va muy bien los servidores pero bueno os voy a traer esta parte hoy y posteriormente os traeré las otras otras cosas que aún faltan que es la parte del nuker y la parte del lesshoot que no os la había comentado pero pronto lo veréis también y también os dejaré esta ip de este servidor de testeo de cañones en la descripción porque bueno está muy bien muy chulo la verdad y la verdad es que probaré también hacer muchos más vídeos aquí porque bueno mi plot de in the link está lleno de mierda y como me da mucho mucho palo limpiarlo pues también utilizaré el servidor que esté que está muy chulo y bueno vamos a ver qué es lo que necesitamos hacer para para poder hacer el reverser bien para hacer el reverser vamos a tener que tener en cuenta una cosa principalmente y es petar con el hammer si lo vamos a hacer a través de murallas si lo vamos a hacer a través de dry shot o simplemente hacer la mayor cantidad de agujero posible si lo hacemos petando las murallas para luego hacer el el reverser es importante de que petéis con el hammer porque pues porque os dejará el suficiente agujero para que luego no tengáis ningún problema a la hora de hacer el reverser si si no pues básicamente lo que pasará es que a lo mejor con el scatter por lo que sea o se os quedará un agujero muy pequeño y luego no podréis hacer el river ser porque el hammer no puede pasar porque lo que tenemos que hacer luego es bajar el hammer más abajo de manera que haremos el efecto de slab bush pero al revés es decir en el slab bush recordad que es el hammer va por arriba el scatter va por abajo y el scatter se le ha impulsado para abajo y petar las slabs pues el el river ser es más o menos lo mismo pero al revés de manera que el hammer va por abajo explotan primero el scatter va por arriba y se ha impulsado para arriba y bueno eso es lo principalmente lo que vais a tener en cuenta y os voy a dejar ahora aquí un timetapse de cómo como peto todas estas murallas estás aquí que es muy sencillo y nos vemos ahora cuando ya toque la parte de cómo hacer el river ser bien como podéis ver hemos petado con el con el hammer estas dos primeras murallas hemos hecho aquí el slab bush y bueno como veis nos ha quedado un agujero bastante grande y lo que vamos a hacer ahora es ver qué es lo que tenemos que hacer una vez ya hemos llegado a que la base y decimos coño si lo tienen aquí arriba necesitamos tirar para arriba o en el caso de que ya lo sepáis tenemos que tirar para arriba pues básicamente la idea es que bueno si tuviesen aquí muralla es decir si aquí todo esto fuese muralla simplemente lo que tendremos que hacer es un agujero porque lo que haremos es stackear en la muralla de detrás es decir si esto fuese la base como veis esto es la base bueno imaginamos que aquí también tienen muralla pero que bueno o no depende de la base imaginamos que tiene aquí muralla pues simplemente tendremos que hacer un agujero petar con el scatter o con el hammer y bueno lo que haríamos es luego aprovechar esto de aquí es decir esta muralla de aquí con esto de agua para petar esto de aquí es decir no 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 llegaremos a petar esta muralla de aquí porque la necesitamos y si la petamos pues lógicamente no podemos hacer el reverser entonces lo primero que tenemos que hacer es mirar si en la muralla de detrás de la base tiene slabs si tiene slabs pues simplemente no tenemos que hacer slap boost que voy a hacer ahora en un momento y bueno os voy contando también y lo que haremos también es esta over stackear en esta muralla para que pues para que se quede como como un backboard es decir como si nosotros lógicamente stackeamos aquí y ponemos aquí esto de aquí lógicamente el agua se tira uno más para aquí entonces lo que aprovecharemos es esto para tirar para arriba es decir que cuando nosotros petemos aquí con el hammer no se rompa entonces lo que haremos ahora es stackear normal hasta llegar a hasta llegar a la altura de over stackeo que os enseñaré ahora cómo se over stackea y es muy sencillo ya lo veréis llevará un par de disparos muy rápidos y bueno bueno esto es la altura por así decir normal de stackeo ahora caerá a uno en teoría o no ya veremos bueno esto la altura 41 es la normal en la cual uno petaría o 42 en este caso que ha quedado petaríamos aquí la muralla pero en este caso lo que haremos es stackear más de lo de lo que en general de stackearíamos entonces para hacerlo simplemente lo que tenemos que hacer es cambiar el guider que está bueno en este caso ahora lo puse de lana lila y lo que haremos es poner dos de lana aquí y ya está desactivaremos el hammer que no necesitaremos el scatter tampoco para nada iremos stackeando de uno en uno entonces yo voy a utilizar lana hay lana arena roja para que lo veáis ver bien y bueno vais a ver que se ve se vaya stackeando de uno en uno y nosotros nos daremos cuenta de que podemos hacer reverser ya cuando la arena se caiga por aquí es decir con la arena haga esto significará que nosotros ya podemos hacer el reverser uy vale esto no sirve para nada no sirve para nada porque no he puesto nada entonces vamos a ponerlo otra vez lo vais a ver ahora en este yo creo que este y ahora es la última altura en este caso ya se cae si como veis ver ya la arena se cae si esto significa que ya podemos hacer el river ser y bueno ahora vamos a ver qué es lo que te que modificaciones tenemos que hacer en el caño para poder hacer el river ser bien para poder hacer el river ser tenemos que hacer varias cosas como venimos de haber stackear tendremos que dejar el guider que ya está que es estos dos bloques que hemos puesto los tenemos que dejar y tendremos que cambiar la parte del hammer es decir este pistón lo tendremos que bajar hasta aquí como sabéis a ver es uno dos rompemos los bloques bueno en este caso a mí se me ha salido el agua procurar que no se salga y así no tenéis que reparar nada y bueno lo que tenemos que hacer es bajarlo hasta aquí abajo y cogeremos una trapdoor una trampilla y vamos a coger esto de aquí no vamos a necesitar más y lo vamos a poner aquí y aquí no aquí en el bloque de encima porque pues porque si nosotros lo pusiésemos en el mismo bloque de aquí en este de aquí en el bloque de aquí abajo de en el mismo que está el pistón básicamente lo que pasará es que se respetará el cañón entonces lo que hacemos es ponerlo en el de arriba es decir sobre todo aseguraos de eso y también incluso podéis llegar a poner la trapdoor aquí arriba que también sirve aquí arriba o aquí abajo yo normalmente la pongo aquí por gusto pero bueno eso es otra cosa y bueno lógicamente también tendremos que bajar la restón porque si no el pistón nos extenderá y bueno nos aseguramos de que nos ha roto nada yo creo que no no vale y bueno ahora simplemente ya es activar el scatter digamos el scatter el hammer también lo tenemos que tener activado y bueno siempre yo lo que hago es empezar con un timing bajo porque bueno lógicamente vamos a petar bastante cerca y bueno luego voy aumentando los sticks entonces vamos a iniciar ya con esto más o menos no lo he hecho y bueno vais a ver ahora que si todo sale bien tira para arriba y como veis peta y aquí teníamos unos cofres que como podéis ver los hemos roto incluso bueno en este caso no podemos abrir estos en teoría o si a ver no porque bueno están protegidos por esto pero bueno podríamos romper podemos romper cofres y nos llevaríamos algún loot aunque se rompería alguna parte y bueno ya es simplemente continuar petando continuar esa erre y bueno vais a ver que hace el defecto este de que tira para arriba y básicamente es ir petando entonces ahora os voy a enseñar también cosas que hacen algunos pues para protegerse de esto que es poner como transiciones entre una parte y otra de la base con agua es decir lo que haces es evitar si aquí hubiese agua pues lógicamente aquí ya no podríamos petar porque aquí evitaría que petase la tnt entonces vais a ver que bueno si ponéis sólo uno una de estos pues no te sirve de nada porque básicamente la cantidad de hammer la cantidad de scatter que llega es bastante grande y entonces todavía se queda aquí el suficiente hueco de aire como para continuar petando de manera que está esta defensa de aquí ya no serviría de nada y lo que dice básicamente es imitar un poco lo que es una base no aquí está como un poco soso entonces generalmente lo que hacen todo el mundo es decorar un poco por dentro y entonces bueno es para que lo veáis y bueno en este caso yo voy a añadir ya un tic más un tic más o menos para que porque ya estamos subiendo un poco y bueno esto llega hasta la altura 255 y bueno como podéis ver incluso aquí hemos petado muchísimo más hemos hecho un buen agujero y aquí bueno es un ejemplo de lo que efectivamente aquí podríamos llegar a petar muchísimo más es decir o sea al contrario ya que aquí hay una posibilidad de que el hammer o sea el scatter no llegue a petar suficiente de manera que el agua evitaría que pudiésemos continuar subiendo y hacer el reverser entonces vamos a vamos a verlo ahora y bueno como vais a poder ver lo que va a hacer como podéis ver aquí el espacio que hemos dejado es muchísimo más mucho más grande de agua y como podéis ver ya aquí como ya hay agua por mucha tenerte que llega aquí pues no vamos a petar porque pues porque hay agua básicamente y bueno esto sería una defensa una manera de evitar que te hagan el reverser esto lógicamente se hace en la parte más baja de la base es decir de vuestra facción en lo que podáis pues en este caso sería aquí pues lo llenar y es todo de agua y así evitáis por los bordes sobre todo por los bordes llenáis de agua y evitáis que os hagan el reviso yo generalmente lo que hago es esto de aquí hago bajamos dos hago como una plataforma y lo lleno todo esto de agua básicamente agua 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 todo esto de aquí agua infinita como si fuese una piscina y así evitáis que os hagan el reviso de hacer y para más seguridad todavía es básicamente dejar también más más distancia que sobre todo es merece mucho más la pena dejarte perder más espacio de tu facción yo que sé esto que son más o menos unos seis bloques de altura más o menos que hay aquí dejarte esto de así más o menos y perder este espacio para ponerlo de aquí de agua y tener esta defensa que no dejar poner aquí ochocientas mil de uno porque eso no no te sirve de nada entonces y entonces mucho mucha gente y lo que hace y yo también recomiendo es hacer vuestra última muralla y bueno en general vuestras murallas de la facción de obsidiana para hacer que el reverser sea mucho más complicado y bueno de hecho también aquellos que y fueran de frente también les costaría más y bueno esa es la recomendación y bueno lo que se iba contando es de que bueno os voy a dejar ahora con un time dapse de cómo voy petando esto y bueno me despido ya del vídeo para que lo podáis ver y os así os anunció un poco también de lo que va a venir en en los próximos vídeos y es básicamente la parte del nuker y del left shoot que os va a encantar la verdad esto ya lo veréis y como ahora tengo muchísimo más tiempo y los servidores están conmigo pues podré grabarlo y bueno simplemente para que lo sepáis y dejad un like suscribiros y bueno etcétera etcétera y nos vemos en el siguiente vídeo espero que os haya gustado que nos vemos en el próximo vídeo Y bueno como podéis ver hemos llegado hasta la última altura La altura 256 Esto puede llegar hasta donde queráis Por decirlo así Y bueno como podéis ver es bastante Bastante fuerte Lo que hace Y bueno yo ya me despido ya del Vídeo espero que os haya gustado Dejadle un like, un favoritos Compartidlo, suscribiros si no lo habéis hecho Y nos vemos en el siguiente Vídeo, ah si y sobre todo Si no habéis entendido o no habéis entendido algo Dejadlo en los comentarios Y así os podré ayudar o os podrán Ayudar si hay alguien que lo hayan entendido perfectamente Así que nos vemos en el siguiente vídeo Hasta otra